¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí para ayudarlos con su proyecto! ¡Sí, ja! ¡Muy afortunados, Lorne! Comienzo a estudiar el mapa estelar. Viejo, no puedo leerlo. ¡Qué sorpresa! ¡No! ¡Aquí afuera está muy oscuro para leer! ¡Oigan! ¡Eso está mejor! ¡Vaya! ¿Una pequeña roca hizo todo este daño? Entrando en la atmósfera a 60.000 kilómetros por segundo, hasta un pequeño meteorito puede causar un gran impacto. ¡Un meteorito! Por un minuto pensé que era una nave espacial. ¡Hermano! ¡Mira nuestro garaje! ¡Una destrucción asombrosa! ¡Bien por ti, roca espacial! No, yo era señor gato. Sé que me extrañarás cuando esté en la escuela, pero volveré pronto para abrazarte y mimarte. ¿Qué es esa cosa fea? Es un meteorito del espacio exterior, Millie. ¡Un hallazgo estelar, chicos! De hecho, él nos ayudó a nosotros. Y a nuestro garaje. Muy impresionante. Deben hacer algunos experimentos para determinar su densidad y contenido mineral. También calcularemos su ángulo de entrada por el tamaño y forma del cráter. Esto debe valer algunos puntos extra. ¿Verdad, señor Gerber? ¡Lon! ¿Qué están haciendo? Realizando un experimento de destrozología básica. ¿Qué creen que pueden aprender destrozándolo? Aprenderé si puedo destrozarlo. ¡Bájenlo de ahí! Como tú digas, Burton Nerder. Solo se rompió en dos pedazos. Sí, esta vez. Esto es fascinante. Está hueco. ¿Cuántos puntos extras obtengo por romperlo? ¡Oh, oh! Bien hecho, Lorne. ¿Por qué Harley y tú no conservan esa mitad y nosotros esta? Así que es una nave espacial. ¿Sabes lo que significa? Sí, allá afuera en alguna parte otro alienígena raro está acechando las calles de Bootsville. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor Gatito! ¡Volviste! ¡Y tienes juguetes de gato! ¡Ten cuidado, Millie! ¡Señor Gatito no conoce su cuerpo! ¡Suscríbete al canal! Parece que funciona, pero… ¡Falta una etapa para completar la cápsula! ¡El pequeño trama algo! ¡Tú consigue la mitad de Lorne y Harley y yo revisaré la casa! ¡Papá! ¡Milly! ¿Qué sucedió? Hemos estado jugando con señor gatito Creo que el pequeño es más un gato de exterior ¡Oh, no! ¡Fabulosa destrucción, hermano! Aún no he empezado a destrozar Nunca antes vi algo que no pudiera romper No dejes de creer, Lord He estado guardando esto como una sorpresa ¡Para tu cumpleaños! ¡Fabuloso! ¿A dónde fue? Chicos, necesito la otra mitad del meteorito para la clase de astronomía No puedes tenerla, viejo Yo, eh... la perdí ¿La perdiste? ¿Dónde? Pero vamos a encontrarla en cualquier momento ¡En un millón de pedazos! Este es el trato Yo salvo tu calvo trasero Ambos rescatamos a papá y a Millie Nos ayudas a librarnos de señor gatito Y luego volvemos a ser enemigos ¡Oigan, gatos! ¡Cacerola de atún! Oye, Coop ¿Puedes darnos una mano para salir de este enredo? ¡Ya voy con ustedes! ¡No! 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 ¡Papi! ¡Coop está fastidiando a señor gato y señor gatito! ¡No! Suena como si estuvieras jugando un poco rudo, hijo ¡Coop! ¡Tenemos un problema! ¡No! 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 El señor gato, yo lo mantendré ocupado Tú ayuda a Dennis con la cápsula Estaba a punto de probar eso Coop ¡Listos para el lanzamiento! ¡Hazlo! ¡Ya! ¡Aaah! 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 En cualquier momento... ¡Oh, mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Asombroso! Pide un deseo, viejo. Desearía tener una anaconda mascota. Deseo tener de por vida nachos y queso fundido. Deseo que todas las personas del mundo se tomen de la mano. ¿Ah? ¡Y rompan cosas! ¡Ja! ¡Atrévete a soñar! Este fin de semana, la destrucción del derby de demolición de los robots llega a Huntsville. ¡Aaah! El legendario Megatorsion de Gran Papi Rousseau se enfrentará a todos los asistentes. ¡Cualquiera puede inscribirse! ¿Quién será el último robot en pie? Si lo construyes, ellos te aplastarán. ¡Denis! ¡Tenemos que entrar en eso! ¿Por qué, Chico Gato? ¿No consigues suficiente humillación por solo ser tú? ¡Sí! ¡Cualquier robot que ustedes construyan será un homenaje a la tontería! ¡Oh, sí! ¡Nuestro robot aplastará cualquier cosa que ustedes hagan! ¡Aprenderán el significado de carnicería! Viejo, carnicería es mi segundo nombre. El mío es juicio final. ¡Sí lo es! El mío es Lorenz. ¡Señor Gato! ¡Oh, señor Gato! ¡Es hora de jugar al circo! Yo seré la maestra de ceremonias y tú puedes ser el payaso gracioso. Tepacubos con púas, garra, ariete activado por muelle. ¿De dónde sacaremos todo? ¡No hay problema! El cobertizo está lleno de piezas de repuesto. ¡Guau! ¡El tesoro escondido de señor Gato! ¡Podríamos usar sus cosas para ser nuestro robot! No a menos que encontremos un manual del usuario. Sí, estas cosas son demasiado peligrosas. Pero si no podemos usarlas, señor Gato tampoco. Soy un poco egoísta en eso. ¡Hora de sacar la basura! Espera, mis sentidos de canje están cosquilleando. ¡Ah! ¡Ay! Lo siento, los que canjean se lo queman. ¡Damas y gato hallados! ¿Milly? ¿Qué tal si ayudas a tu papá en la casa del canje? Lo siento, Ricitas. Tendremos que reprogramarlo. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Tenemos que hacer espacio para algunas cosas nuevas! ¡Definitivamente es hora del... ¡Festival del canje! ¡Festival del canje! ¡Vengan al festival del canje! ¡Estamos haciendo tratos monstruosos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¡Felicitaciones! ¡Hizo un gran canje! ¡Trato hecho! Este aparato de cortar el césped automático es muy intrigante. Creí que Koop estaría aquí. Tenemos que encontrar pronto unas piezas de robot o quedaremos totalmente fuera del derbi. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está descompuesto! ¡Prueba este botón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viejo! ¡Te presento el relampaqueante cinco mil! Mmm. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Houston! ¡Tenemos destrucción! Oye, ¿el camión de la basura no se lo llevó? ¡Nuestro robot! ¡No! ¡Hola, Coop! ¡Phiby! Joven, exijo un completo re-canje de su padre. ¿Usted canjeó esto en nuestra tienda? ¡Papá, tengo que devolver toda la chatarra que el papá de Dennis echó a la basura! ¿Chatarra? Nada de eso. Eso era una mina de oro para el canje. ¿Canjeada dónde? ¿A quién? Déjame ver. La señora Manson se llevó ese televisor de aspecto raro. Esto no es tejiendo con las estrellas. ¿Cómo cambias el canal en esta cosa? No recuerdo quién se llevó el asador de pavos de alta tecnología. ¿Ah? Lo encontré. Mi papá me envió para... ¡Sólo saca esa cosa de aquí! ¡Este revolvedor de ensalada viene con garantía! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Relampagueante 5000 va a gobernar totalmente el derbi de demolición de robots! ¡No! ¡No pueden poner esa cosa en el derbi! ¡Está muy defectuoso! ¡Les devolveré lo que canjearon! ¡Sólo está celoso de la capacidad de nuestro poder de fuego! ¡La próxima vez que veas a Relampagueante será en el campo de batalla! Si es que tienen un robot, es decir... ¡Ja, ja! ¡Listo! Esto deberá mantener esas armas fuera del alcance del señor Gato. Ahora, empecemos con un robot de reemplazo para el derbi. ¡Vamos, Dennis! ¡Anímate! ¡No tenemos todo el día! ¿Quién será el último robot en pie de esta competencia máxima de destrucción? ¿El megatorción de Gran Papi Rousseau? ¿O uno de los retadores? ¿Vamos a combatir con el pequeño Betty Bip Bip de Milly? Por él entramos en la competencia, ¿no? El primer robot que vamos a aniquilar es el suyo. ¡Es hora de empezar! ¡Mírenlos! ¡Nunca había visto semejante devastación! ¡Oh, oh! ¡Megatorción está poniendo al rudo robot Atila en el ciclo desentrifugado! ¡Y ahora el exprimidor! ¡Tenemos que alejar esa cosa de ellos antes de que hagan más daño! ¡Cuidado detrás de ti! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ahhh! Es el mismo pésimo programa que estaba antes. Odio las repeticiones y los gatos. Prefiero a los perros. ¡Megatorción legado! ¡Oh, relampagueante está a punto de ser relampagueado! ¡Gira, viejo, gira! ¡Eso fue inesperado y asombrosamente brutal! ¡Buen tiro, hermano! ¡La devastación máxima! ¡Dime cómo se volvieron tan buenos! ¡Tienen un asistente malvado! ¡Parece que relampagueante se está tomando este desafío de forma personal! ¡Se apagaron las luces! ¡Viejo! ¡Esto es tan bueno que es como si no tuviera que hacer nada! ¡Eso fue al diente! ¡Nunca imaginé que terminaría en manos de una aspiradora renegada! ¡Ja! ¡Tengo una idea! ¡Tal vez no pueda detener el rayo de la muerte de Sr. Gato, pero sí atascar la aspiradora de papá! ¡Oh! ¡Gah! ¡Oh! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, papi! ¡Fuegos artificiales! ¡Increíble! ¿El último robot en pie es el pequeño Betty Bip Bip? Bueno, no ganamos, pero volamos totalmente un montón de cosas. Bien hecho, juicio final. También tú, carnicería. ¡Pedazo de chatarra! ¡Exigo un recanje por Tom Berger! ¡Gracias!